Come ninja, ya, 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 y de party Come ninja, ya, 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 y de party Hola que tal mis maestros digitales Estoy por aquí en esta ocasión para enseñarte Cómo no perder esas informaciones importantes de un grupo de whatsapp Sabiendo que a veces en los grupos de whatsapp se envían muchas informaciones Algunas que son muy relevantes y otras que quizás no tienen la misma relevancia Entonces veamos qué debemos hacer para no perder en el mismo grupo estas informaciones Veamos Lo primero que tienes que hacer es Por ejemplo, tengo aquí unas informaciones como videos que compartí en un grupo De whatsapp, del uso de teams Acerca de un documento en la plataforma virtual que estamos trabajando por parte del Miner Entre otras cosas Luego que yo busque estos documentos, yo lo voy a como a prensar Como cuando tú vas a reenviar un mensaje O como cuando vas a compartir un mensaje Cuando tú hagas, cuando hagamos eso, si estamos desde un iPhone Cuando va a salir este cuadrito que está acá Y vamos a darle a la estrellita A la persona que no tienen iPhone, que tienen un Android También arribita, arriba del grupo Le va a salir la estrellita Simplemente tienen que darle clic Buscar esa estrellita Esa estrellita es para resaltar o destacar ese mensaje Luego que hagamos eso, por ejemplo, vamos a ver Si vemos ahí abajo, cerquitica de la hora Vamos a ver que tiene una estrellita ¿Verdad que sí? Entonces, luego que hagamos eso, simplemente Entonces, luego que ya verificamos que tiene la estrellita Le vamos a dar un clic acá en donde vemos Como si fuéramos a ir a ver a los participantes que están en el grupo Entonces, estando ya ahí Para ver donde se ven los participantes En esta parte se ven los archivos Y debajo dice mensajes destacados Entonces, le vamos a dar un clic ahí en mensajes destacados Cuando le hayamos dado un clic Fíjese que nos van a aparecer todos los mensajes que hemos destacado En ese grupo Y ahí pues tendremos ya esos mensajitos Que valga la redundancia Ya hemos como guardado No están totalmente guardados Pero ahí en el grupo Vamos directamente ahí Si el maestro ha enviado alguna información importante O nosotros mismos Pues ya lo tendríamos como guardado en el grupo Y podríamos acceder a ellos Para verlo cuando querramos Ahora bien ¿Qué hacer si no tenemos iPhone? Si lo que tenemos es un Android? Pues daremos los mismos pasos Vamos a pulsar Como que vamos a compartir O a borrar el archivo O el mensaje Y aquí arriba nos va a aparecer La estrellita Que esa estrellita es precisamente Para destacar ese mensaje Entonces le vamos a dar un clic ahí Luego de darle clic ahí Vamos a ver Que el archivo Inmediatamente va a aparecer Como una estrellita Al lado de la hora Mirenlo aquí Igual Que en el teléfono iPhone Entonces Ya si podemos proceder A darle un clic acá Para que nos lleve A donde están los archivos Y precisamente en el apartado Mensaje destacado Es donde vamos a encontrar Ese mensajito O ese archivo Que hemos destacado Por su importancia y relevancia Miren acá donde se encuentra Y si yo hubiese Destacado más mensaje Pues se hubiese guardado Con hora Así como lo está acá Pues es todo por el momento Ya usted sabe Cómo guardar O destacar Esos mensajitos Importantes Para no perder Esa información ¿Verdad? En un grupo En donde se comparten Tantas cosas Es todo por el momento Espero que le haya gustado Y si te sirvió este video Te invito A que lo compartas Le de me gusta Y te suscriba A mi canal Bye bye Yeah